Los Reyes Vienes Vienen buscando un grano de trigo bellillo, que ha nacido en un pesebre y morirá en un madero. Para Belén vienen y van y besan al niño que está en el portal. Para Belén vienen y van y besan al niño que está en el portal. Ya tienes Romero y Mirra también, el gran rey de Reyes que nació en Belén. Tú no me das vino, no te di licón, ni te canto copla del niño de Dios. Todos los cristianos vamos a cantar, porque es noche buena después de Navidad. Tú no me das vino, no te di licón, ni te canto copla del niño de Dios. Todos los cristianos vamos a cantar, porque es noche buena después de Navidad. Tú no me das vino, no te di licón, ni te canto copla del niño de Dios. Ni te canto copla del niño de Dios.